Quiero pasar a una celada con mi compadre Chavo, con un paquete que lo da yo. Unas celadas con mi compadre de Ecuador, hasta el quilón con mi compadre Liguero, se prende un poco y tomamos desde temprano, y se esperaron las compadres, y aquí en un contorreada. Yo siento noche la puesta apenas en pie, otro día si al tu lado nos te vuelvan, y si tomamos, tomamos, porque nos cuesta ya el trabajo libre, hasta un arango se echa. Llegamos de allá después de la Teacuabana, allá del otro las obras y las jugadas, y perdí la correnta y me faltan las ganas, de que antes me aseguran, y de una buena banda. Yo soy amigo y no me gusta la violencia, yo siempre toco mi vida, mi lena me gusta, siempre con ese sistema, y también a lo mejor está, yo le apodo yo. Yo soy Iván, archíbalos al azar, el apellido Guzmán, soy hijo del que él era, él es mi amada, y no hay nada que compraban, pues soy el nuevo retrato, y hay chapitos para rato, y se los puedo asegurar. Soy el mayor, y no me quieres puñetar, y para hacer más el salto, quiero que chequeen el acto, soy el capítulo penal, como razón, para estar en la prisión, pues pues soy hijo del Chapo, me agarraron el guayato, sin tener una razón. ¡Qué horror!